El día de hoy, como bien lo sabe, estamos muy contentos. Estamos de celebración, logramos superar esa gran meta. Ayer revelamos la cifra del Juguetón 25. Logramos más, fíjense nada más, más de 18 millones de sonrisas, señores. Mi compañera Jess Santiago estuvo por ahí y nos preparó este pequeño resumen de la gran fiesta, la alegría que vivíamos todo el equipo de Juguetón. Y si usted donó un juguete, seguramente también estaba celebrando ahí en casa con nosotros. En un escenario pintado de colores, con los reflectores apuntando y grandes invitados en él, es como se dio a conocer la cifra final de Juguetón. Previo al gran momento, todos tomaron sus posiciones. Camarógrafos, staff, producción, talento, directivos y muchos de los aliados que hicieron posible alcanzar el sueño de provocar tantas sonrisas. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias México, gracias por la confianza, gracias por la confianza de estos 25 años. En su 25 aniversario, la cifra se reveló de una forma distinta. Directivos de TV Azteca, de instituciones y empresas pasaron al frente y revelaron un número. Por último, Jorge Garralda dio la gran sorpresa. Una, dos, tres. ¡Ahí está! ¡18 millones, 125 mil, 953 sonrisas! El reto ahora es repartir sonrisas a lo largo y ancho de todo México y dar gracias por ayudarnos a superar la meta. Hay que repartir juguetes y hacer un concierto. Y en lo que vamos haciendo eso, vamos pensando el que viene. Porque cuando entreguemos esos juguetes, vamos a inyectar a los niños que no los habían recibido, que van a recibir por primera vez, la magia del juguetón, la magia de los Reyes Magos. Más de 18 millones de juguetes es una cifra bárbara. Y eso significa que muchos niños, este Día de Reyes, van a poder recibir un juguete. Me conmueve mucho ver el resultado, la cifra de más de 18 millones de juguetes. Es juguetón como cada año, nos demuestra el espíritu, el corazón y la buena voluntad de los mexicanos. Es una labor muy ardua la que se hace en todo el país, porque todas las televisoras locales participan en esta recolección de juguetes. A todos los niños de México, les deseo un feliz Día de Reyes, que reciban estos regalos que con mucho amor todos los mexicanos hemos traído. El frío de la noche desapareció con el ritmo de la sonora dinamita. Y Jorge Guerrero y sus líderes. Los grandes aliados de juguetón también acompañaron el momento con unas palabras de emoción. Estoy feliz, muy, muy contento y muy agradecido por todas las personas, por todas las donaciones que hicieron de juguetes, porque van a cambiar la vida de millones de niños desde Tijuana hasta Tapachula. Y además el lograr esta cifra que ha sido un récord, el poder de convocatoria que tienen, el espíritu que representa toda esta acción que es maravillosa. Van a ser como miles de cascabeles sonando de la alegría que van a tener todos los niños. Por último, el tradicional banderazo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡Arranca! ¡Gracias México! ¡Gracias! ¡Lo logramos! Y vamos por más. Gracias, muchas gracias por ayudarnos a superar la meta y por hacer que la magia de los Reyes Magos prevalezca en el corazón de millones de niños. Que este 6 de enero esperan su llegada. Con imágenes de Claudia Quigua para Juguetón, Jess Santiago. Muchas gracias de corazón. Lo logramos, lo logramos juntos México. Y por supuesto que vamos por más. Son 25 años de esta gran campaña que se hace con el corazón, para el corazón de los chiquitos y de verdad es lo único que prevalece. El amor, las sonrisas, las buenas acciones, el dar sin esperar nada a cambio y de verdad sentir esta satisfacción de que un juguete se transforma automáticamente en una sonrisa en quien más, más lo necesita. Y créanme que hay muchísimos niños, millones de niños que en este momento están recibiendo esos juguetes que usted vino a donar aquí a TV Azteca o fue a donar a cualquier TV Azteca de su localidad, cualquiera de los estados de la República. De verdad, muchas gracias. Sea la manera en la que usted se haya sumado, esta es la palabra, gracias, gracias, gracias por seguir confiando en nosotros, confiando en el señor Garralda, confiando en Televisión Azteca y sobre todo confiando en el juguetón. Muchas felicidades a todos los directivos de nuestra empresa TV Azteca, ya que también recibimos muchísimo apoyo por parte de todos los canales en Azteca 1, Azteca 7, ADN 40, por supuesto aquí en la casa de Juguetón AMA 7.2. Muchas felicidades a todos los directivos que se sumaron también con cada uno de sus programas, con esas metas que tenían y sobre todo las televisoras locales que hacen un trabajo titánico, señores, ya que son quienes nos ayudan a la distribución y nos ayudan también a recolectar esos millones, millones de sonrisas. Un, regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo, una sonrisa, para alegrarte el corazón.